La Asociación de Desarrollo Integral de Palmar Sur en el Cantón de Osa está trabajando en un proyecto cultural que conlleva un museo comunal. Precisamente a la agrupación le fue donado un vagón que estuvo ubicado por más de 10 años frente a la clínica de la localidad. Este fue removido con máquinas especiales para trasladarlo al parque infantil de la misma comunidad, a unos 100 metros donde está ubicada la máquina negra. Este será restaurado y se espera que pueda ser parte de un museo para que los turistas nacionales y extranjeros puedan conocer parte de la historia. Bueno, este es un proyectito que desde hace mucho tiempo atrás se había querido realizar. Lo que pasa es que ahora contamos con esta donación de este vagón de los propietarios, los dueños de este lote. Hace unos meses atrás, antes de la emergencia del COVID, pues ya nos habíamos ido preparando para poderlo pasar y no se dio en el momento. Pero ahora pues los dueños nos están ayudando para traspasarlo y ubicarlo en la parte donde tenemos unas bases que es donde él va a ir montado. El proyectito es restaurarlo, restaurarlo poco a poco, involucrar a la comunidad para que convertirlo en un museo, en un museo de historia. Un antes y un después, un antes en la época bananera y un después ahora con todo lo que tenemos en el cantón, ¿verdad? Igualmente involucrando nuestro patrimonio, que son las redes. Tiene más de un decenal de estar aquí ubicado, en el cual se había comprado, creo que con el objetivo de hacer un negocio de marisquería o algo así, pero de ahí no se dio. Ahora los nuevos dueños lo donaron a la Asociación de Desarrollo, en el cual, como dijo la compañera, se piensa hacer un museo, tanto de fotos como también de materiales que existen y que vamos a solicitar inclusive a la población que nos donen, ya sean fotos, ya sean material, ya sean piedras indígenas, lo que sea, para irlo conformando entre toda la comunidad. Sí les ruego que colaboren todavía de no estarse metiendo en el furgón este, ¿verdad? O vagón, más bien, ya que no está desinfestado más que todo, ¿verdad? Y recordemos que estamos en una época bastante difícil. Muy pronto estaremos restaurándolos, si Dios quiere, con toda la ayuda municipal, museo y donde cojamos de todo, ¿verdad? Casualmente. La Asociación espera muy pronto tener listo este proyecto, con la ayuda de los mismos ciudadanos y comerciantes del Cantón de Osa.